Música Surge porque me llaman Ángeles Cordovillas, gestora cultural del Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara y me vuelve a proponer una exposición fotográfica. Y digo vuelve porque el año pasado hicimos una, también desde la Concejalía de Igualdad. En esa ocasión se hizo con David Domínguez y este año es Sonia, que es la concejala. Y quieren repetir el formato pero con un objetivo distinto. El pasado año fue contra la violencia de género y esta ocasión es para defender la igualdad, la igualdad de género. Música Son 42 perfiles los que han sido seleccionados y el criterio de selección es que esa profesión la esté ejerciendo un hombre y una mujer. Quizás la característica esa sea para poner de relevancia que profesiones como la de transporte, pues en este caso camionero y camionera, peluquero y peluquera, pues sí que la está ejerciendo un hombre y una mujer, ambos géneros. Yo creo que sí que es verdad que aunque la sociedad ha avanzado mucho en el tema de igualdad en los trabajos de hombres y mujeres, sí que en determinadas empresas todavía no se reconoce la capacidad de esas mujeres, ese techo de cristal que tenemos por el hecho de que tenemos que ser madres, o por el hecho de que somos esposas o por determinadas cuestiones que nos van limitando poco a poco. Pero aquí en San Vicente con esta exposición se ve que independientemente de todas esas circunstancias, hay muchas mujeres sanvicenteñas que desempeñan un papel súper importante en el pueblo y que desempeñamos funciones de dirección o de trabajos importantes. Montaña contactó conmigo, que si no me importaba cómo entrenaba chicas y tal, le dije que es un problema, que me parece perfecto. Visualizar la labor tanto de hombres con chicas como mujeres con chicos, y por mí encantado. Así se da a conocer la labor que muchos desconocemos, tanto de mujeres en determinados trabajos, como de hombres que realizamos determinados trabajos que mucha gente no se imagina que hacemos. Para mí es una experiencia muy satisfactoria y que me ha permitido que con mis herramientas, que es la cámara de fotografía y las fotos, y a través de mi profesión, se lleven a cabo proyectos así. Proyectos que creo que se podrían hacer en cualquier otro lugar o en cualquier ámbito. Y sobre todo creo que esta exposición tiene valor ahora mismo, pero también el valor será añadido cuando pasen los años y veamos a lo mejor dentro de 10 años profesiones que a lo mejor no existen o existen de otra manera o que mires con curiosidad. En San Vicente solo había un dentista o una dentista o una camionera o un camionero. Datos que serán anecdóticos seguramente. Gracias. 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 Gracias.